De regreso con más información, miren, reunión con medios de comunicación, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera, hizo un llamado a fortalecer la democracia en el país, señaló que será un árbitro prudente para legislar a favor de las y los mexicanos. En el Senado podemos fortalecer mucho la democracia en México, podemos lograr hacer de la pluralidad no una desventaja en el ejercicio del poder, sino al contrario, pluralidad política, podemos encontrar la mejor manera de fortalecer al propio gobierno en este momento. Siempre voy a estar llamando a que eleven el nivel del discurso, siempre voy a estar llamando y voy a tratar de ser hasta donde mi capacidad me dé prudente para no permitir que se salga de mis manos el control de la Asamblea, que es lo peor que pudiera pasar.